¡Qué volá mi gente! ¿Cómo les va? Acaba de tener lugar hace un rato una mesa redonda en La Habana en la que está invitada gente de la cúpula como yo digo, varios dirigentes de Salud del País y claro el puesto a dedo, Díaz Canel. Para empezar no la pude ver completa, pero la parte que vi la pude grabar y les quiero traer un par de cosas interesantes que saqué desde lo que yo vi. Ustedes pueden tener otras interpretaciones que siempre serán respetadas en este canal. Aquí sí hay libertad de expresión, coño. Bueno, el tema es que al fin comienzan a tener conciencia a esta gente con el tema del coronavirus. Desde el lunes cerrarán las fronteras para los extranjeros. Creo que seguirán abiertas para los cubanos que ya tenían comprado su boleto o algo así. A mí me parece que el tiempo que han perdido en tomar estas medidas y sobre todo en cerrar la frontera no lo podemos olvidar ni perdonar. Ojalá esta decisión no se haya tomado demasiado tarde. No me gustaría que en Cuba pasara lo mismo que ha pasado en Italia o en España, porque al final el que va a sufrirle es el pueblo. Pero me alegra que por fin hayan tomado la decisión de cerrar las fronteras y quiero agradecerle a toda la comunidad cubana dentro y fuera de la isla que ha levantado la voz para pedir el cierre inmediato de la frontera. Desde artistas hasta pueblos general. Se ve que cuando la gran mayoría hacemos presión podemos lograr cosas. Pero quiero darles a conocer un par de detalles de esta mesa redonda que se pueden haber pasado desapercibidos. En la intervención de este tipo, otro puestadero más que se llama Manuel Marrero, que por cierto les voy a dar un dato. Es el primer ministro de Cuba. Cosa que yo no sabía porque no lo vi inventar nunca y me imagino que como de costumbre no fue elegido por el pueblo. Bueno, pues este tipo habla de por qué aún no cierran las escuelas y dice así. Fíjense ustedes, no cierran las escuelas porque ahí estarán mejor que en las casas. ¿En serio? ¿Y por qué el resto del mundo ha cerrado las escuelas? ¿Será porque esas escuelas no son tan buenas como las escuelas cubanas? No creo. Sigamos. Aquí muestran la falta de control que pudiera haber en un escenario futuro donde por fin se cerraran las escuelas. Porque tú tienes que garantizar como gobierno que ningún niño pueda andar por ahí si cierran las escuelas. Entonces, a no obstante eso, el sistema de educación no está cruzado de brazos. Él se ha tomado un grupo de medidas. Se han decidido medidas como dice él para reforzar la higiene, reforzar un grupo de... Sí, claro. Medidas para reforzar la higiene. Pero no dejan ir con mascarillas a la escuela. ...de temas. Y también se están estudiando otras. Están buscando alternativas. Porque además, si se pierde mucho tiempo de clase, se podría ir por el curso escolar. Mira lo otro que les preocupa. El curso escolar. Coño, no jodas. Que estás hablando de la vida de estos estudiantes. El curso y cosas así pueden esperar. Y para concluir, señores, está la parte de la intervención del compañero Díaz Canel. ¡Cingao! Comencemos. Agradecemos nuevamente a la Mesa Redonda, al colectivo de la Mesa Redonda, la oportunidad que nos va a dejar en contacto con nuestro pueblo de poder informar de manera oportuna las acciones que va realizando nuestro gobierno, en este caso, para el enfrentamiento a el coronavirus. ¿El qué? El coronavirus. El coronavirus. El coronavirus. ¡No! El coronavirus. Corona. Virus. El coronavirus. Bueno, bueno, sí. Y por otro lado, una convicción. Creo que en días pasados en un Twitter había expresado lo siguiente. El miedo no evita el contagio. No, el miedo no evita el contagio. Pero si haber tomado estas medidas un poco antes podía haber ayudado un poco, ¿no crees? Y la victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y aportar a la protección del mundo. Y esa victoria será precisamente sobrepasar los desafíos de esta pandemia. Y ahora, señoras y señores, oigan esto. No tenemos como pueblo ningún antídoto especial para enfrentarnos al virus. Lo acaba de admitir. Repite, repite. No tenemos como pueblo ningún antídoto especial para enfrentarnos al virus. Pero, ¿y el infertón alfa 2BS? ¿Qué dice? No tenemos como pueblo ningún antídoto especial para enfrentarnos al virus. ¿Oyeron? Después no digan que nosotros estamos desmintiendo la medicina cubana. Simplemente decimos las cosas como son. Mi gente, hasta aquí de esta mesa redonda no hay muchas cosas buenas que sacar. Es más de lo mismo. Estén pendientes de las medidas que poco a poco se estarán tomando en Cuba a causa del coronavirus. Un abrazo y bendiciones.